El gobierno ha ido dando respuestas respecto a esto, el presidente de la república tomó una decisión muy puntual respecto a Jorge Aguilar, que era el representante de FONAE. El comisionado presidencial de proyectos estratégicos hizo énfasis que el presidente de la república, Nayib Bukele, no permitirá ningún indicio de corrupción en su gobierno. En cuanto a las acciones, creo que aquí hay que ir viendo dos formas. Uno es la manera reactiva de hacerlo, que ha sido la toma de decisión de parte del presidente con uno de los casos. Y también, que digamos es la parte más estructural, que es la forma también preventiva de cómo ir trabajando y de cómo ir cambiando este tipo de cosas y evitar que se vayan dando. En los últimos días se ha cuestionado la adquisición de protectores faciales que ha tenido el Ministerio de Salud por supuestas empresas de funcionarios. El primer caso fue con el expresidente de FONAE y este día se refleja que la empresa SIGM Asesores S.A. de C.B. vendió el mismo producto por un monto de 750 mil dólares, donde supuestamente está vinculado con José Alejandro Zelaya Villalobo, viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, acción que fue criticada por el secretario general del FMLN. Son una serie de hechos irregulares que tienen que ver con aspectos de la corrupción, donde no solo está uno, sino es una red prácticamente que se está conformando. El gobierno se ha peleado por dos cosas, se ha peleado con la transparencia y se ha peleado con el hecho que no quiere controles sobre los fondos públicos. Creo que en el tema de transparencia el presidente no solo ha sido enfático en las acciones que va a tomar, sino que también ha creado una serie de herramientas alrededor para que, de darse cualquier caso, pues estos vayan también teniendo su dinámica de institucionalidad. La presidenta de la Corte de Cuentas de la República, a través de este comunicado, hace énfasis que las auditorías continuarán en dirección del dinero utilizado para la emergencia del coronavirus. En el comunicado se lee, Por lo anterior, el organismo de dirección de la Corte de Cuentas garantiza a la población salvadoreña que cualquier acto de irregularidad de corrupción que se detecte en estos procesos será dada a conocer con base a nuestra legislación y normativa técnica para deducir las responsabilidades que se deriven de los mismos y, en su caso, daremos los avisos correspondientes a la Fiscalía General de la República. La Corte de Cuentas en su actual administración sigue comprometida en el combate a la corrupción y la práctica de los principios de transparencia y rendición de cuentas a las que debemos someternos todas las entidades del sector público. Por su parte, el comisionado dijo que el gobierno salvadoreño no permitirá ningún acto de corrupción durante este mandato. Es por esta razón que las autoridades correspondientes deberán realizar las investigaciones en torno a estos casos. Con imágenes de Roberto Linares, para el noticiero Briseita Morán.